Un T利ona El Chester Balwin Balwin Que se ni que salió un segundo o no Quatro Cuéntame lo que llegaron aquí, ¿sí? Aquí no sé, ¿quién es? No sé, pero está... El team, el team, el team Ahí está el Murphy hacia atrás ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Es terrible, eh? No, no, es el otro, es el otro ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Quieres? ¿Qué es lo que está haciendo? La madre no la acojaba en la ciudad La ciudad de la ciudad de la ciudad No, no la acojaba En la ciudad de la ciudad de la ciudad El tío El tío de Moncados Uno El primer uno El primer uno, toma el tiempo Green Army McMillen McMillen ¡Abas! 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 Márquez ¡Abas! ¡Abas! ¡Así es el de Los Canillos! ¡Abas! ¡Abas! ¿Vuelve? Ahí viene la otra famiglia ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!